Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera sesión de nuestra serie de seminarios acerca del uso del laboratorio de biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas para monitorear el pulso del planeta. Mi nombre es Juan Torres Pérez y estoy acompañado en el día de hoy por mi colega Amber McCollum y también nosotros vamos a ser los capacitadores de Alcet en particular, pero estamos acompañados por otros oradores invitados del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras personas también que están utilizando el laboratorio de biodiversidad de la ONU en su trabajo. Así que nos sentimos honrados de tener a todos nuestros colegas en el día de hoy acompañándonos y durante esta serie de capacitaciones en las próximas semanas también. Para esta capacitación tenemos dos tipos de sesiones, nuestras sesiones intermedias que se estarán llevando a cabo aquí en esta plataforma de GoToWebinar, como es de costumbre, y vamos a usar el mismo enlace de registro para unirse. Estas sesiones consisten en conferencias y ejemplos de estudios de casos y estas sesiones intermedias de alrededor de hora y media cada una se realizarán el día de hoy 14 de abril, el 21 y el 28. Y tenga en cuenta que estas sesiones se van a presentar el mismo material en tres idiomas distintos, en inglés, en francés y en español, así que usted se registra en el idioma de su paredirección. También hay dos laboratorios que serán alojados por nuestros colegas del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la plataforma de Zoom. Y agradecemos su interés por estos laboratorios en particular, en el momento estos laboratorios están completos, están llenos de capacidad, había una capacidad a un límite de 150 personas, pero para recibir alertas sobre futuras ofertas del laboratorio, por favor, les agradecemos que se suscriban a la lista de correo del Laboratorio para la Biodiversidad de las Naciones Unidas. Bien, todos los materiales del curso se pueden encontrar en el sitio web de ARCET que tenemos aquí en pantalla. Esto incluye las grabaciones de las sesiones a través de los enlaces de nuestro canal de YouTube, los materiales de presentación y finalmente el enlace de la tarea del formulario de Google para las sesiones intermedias. Para las grabaciones, normalmente nos tardamos un par de días en subirlas a la página web. También quiero alentarlos a todos a que escriban sus preguntas en el chat a lo largo de la presentación y al final en la sesión de preguntas y respuestas intentaremos llegar a tantas preguntas como nos sea posible. También vamos a publicar el documento de preguntas y respuestas en nuestro sitio web un par de días después de la capacitación para que esté disponible para todos ustedes. Así que si no respondemos a su pregunta durante la sesión por la limitación de tiempo, también puede enviarnos un correo a las direcciones electrónicas que se muestran aquí en pantalla, la de Amber, la mía y la de Annie Bilgin, que es del UN Biodiversity Lab, que también les pueden, podemos ayudar a contestar su pregunta si no logramos contestársela en el tiempo que tenemos disponible el día de hoy. Para las tres sesiones intermedias, tenemos una tarea de seguimiento que va a estar disponible en el sitio web del curso. Recuerden que para recibir crédito por esa tarea debe enviar todas las respuestas a través del Google Form, el formulario de Google, antes de la fecha límite que es el jueves 12 de mayo, o sea, dos semanas luego de que hemos terminado el curso. El enlace de esta tarea va a estar disponible durante la última sesión intermedia, que es el 28 de abril. Para recibir el certificado de finalización, debe asistir a los tres seminarios web en vivo, intermedios, y completar la tarea. Y recuerden que lleva algo de tiempo procesar todos estos certificados debido a la cantidad de gente que les agradecemos que normalmente se nos unen a estos seminarios, por lo que puede esperar recibirlos aproximadamente de dos a tres meses después de completar el curso. El grupo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también va a emitir unos certificados de finalización para cada uno de sus laboratorios avanzados. Cada uno de estos laboratorios va a requerir que se envíe una tarea a ellos, y se proporcionarán más detalles sobre el proceso de presentación y los certificados durante estas sesiones avanzadas. Bien, aquí hay una descripción general de las sesiones intermedias. Hoy nos vamos a concentrar en una introducción a los datos espaciales y a las políticas para la biodiversidad, donde estableceremos el escenario para los datos de la NASA y el contexto de la política global. La próxima semana, entonces, nos vamos a concentrar más específicamente en explorar la plataforma pública del Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas y los conjuntos de datos que tienen disponibles en su herramienta web. Y finalmente, en la última sesión, exploraremos los espacios de trabajo seguros del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU. Para los laboratorios avanzados, cada uno con su propio proceso de registro y aprobación, el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a recorrer en profundidad la plataforma pública en la sesión 1 y los espacios de trabajo en la sesión 2. Estos laboratorios van a tener ejercicios prácticos para guiarlos a través del uso de estas funciones. Esta semana vamos a comenzar con una descripción general de las observaciones de la Tierra de la NASA para el monitoreo de la biodiversidad y los ecosistemas. Y luego, le pasaré el turno a nuestros oradores invitados, donde van a discutir las políticas globales para la biodiversidad y cómo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoya estas iniciativas. También van a proporcionar una breve descripción general de la plataforma del Laboratorio de Biodiversidad y el mapeo de áreas esenciales de soporte vital. Luego, vamos a escuchar algunos estudios de casos y al final de esta sesión vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Bien, ahora les vamos a dar unos momentos para que entren en este enlace de Menti y nos dejen saber entonces desde dónde nos visitan en el día de hoy. Vamos a darle un ratito. También vamos a colocar en el chat el enlace para que puedan entrar y nos dejen saber de qué parte del mundo nos están visitando en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por dejarnos saber. Ya al final vamos a enseñarles los datos para que tengan una idea de dónde y de cuánta gente y de dónde están participando en el día de hoy. Así que muchas gracias por participar. Vamos a continuar entonces con nuestro seminario. Así que vamos a comenzar entonces con un vistazo al uso de la percepción remota para el estudio de la biodiversidad y de los ecosistemas. La teledetección o percepción remota es tomar imágenes u otras medidas de la Tierra desde arriba y nos brinda una perspectiva única de lo que está sucediendo en la Tierra y por lo tanto desempeña un papel especial en las aplicaciones de biodiversidad y de conservación. Las mediciones consistentes en el espacio y tiempo brindan información necesaria para estudiar los cambios y las tendencias en los ecosistemas. Y los datos de teledetección a menudo se combinan con observaciones terrestres para obtener una imagen más holística de la dinámica de los ecosistemas y de las especies. Estos datos también son particularmente útiles en regiones remotas donde las observaciones terrestres pueden ser bien escasas. Aquí vemos en estas imágenes que se ven en la parte inferior, proporcionan dos ejemplos, en este caso de las huellas de elefantes en Botswana y un mapa de probabilidad de lavanderas o sandpipers en el estado de California, en Estados Unidos. Hay muchas variables de ecosistemas que se pueden medir a través de los sensores remotos y discutiremos algunos de esos productos disponibles en el Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas. A menudo los datos de detección remota se utilizan para comprender el entorno físico y cómo cambia ese entorno. Esto se puede utilizar para proporcionar estimaciones indirectas del hábitat disponible para especies particulares y gran parte de estos datos se utilizan como entradas para el modelaje de distribución de especies y también se utilizan incluso en análisis genético. Cubrimos algo de esto en nuestro seminario web sobre hábitat de agua dulce, por ejemplo, hace un tiempo atrás. A menudo se utilizan mapas de cubierta de terreno o de suelo y múltiples mapas generados a lo largo del tiempo pueden identificar cambios como la fragmentación y la degradación. La teledetección también es útil para monitorear la salud de la vegetación con índices como lo es el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI que sirve como indicador del hábitat adecuado. Aquí tenemos una imagen que es un mapa de la altura del docel del bosque en el Amazonas que se puede generar utilizando en este caso datos de radar. Si bien no vamos a cubrir datos de radar en esta capacitación, el año pasado tuvimos una capacitación sobre el mapeo de cobertura terrestre y de bosques con radar de apertura sintética o datos SARG y les recomendamos que vayan a la página web de ARCET para aquellos de ustedes que no participaron y tienen interés en poder verlo. La teledetección se utiliza con frecuencia para generar mapas de ecosistemas terrestres que a menudo se basan en un mapa que delinea diferentes tipos de vegetación o usos de la tierra. Estos tipos de mapas identifican categorías discretas de cobertura terrestre. Se puede generar utilizando una variedad de esquemas de clasificación y se mejoran con datos y conocimientos locales. Estos mapas tienen limitaciones y es importante tener en cuenta las estimaciones de precisión cuando se están creando. Nuevamente tenemos capacitaciones previas de ARCET sobre el mapeo de cobertura terrestre y evaluación de precisión y pueden encontrar algunas de estas en nuestra página web. La teledetección se puede utilizar para comprender también la función del ecosistema que esencialmente es la medición de la dinámica energética dentro de un ecosistema. Estos tipos de variables incluyen cosas como la productividad primaria neta que se muestra en este caso en esta figura. La detección remota también se puede utilizar para mapear cosas como evapotranspiración, el albedo, la temperatura, entre otros. Y finalmente, como se mencionó anteriormente, el cambio en los ecosistemas es particularmente importante para la investigación y las aplicaciones de conservación y biodiversidad. La evaluación de cambios de bosque a no bosque es una de las métricas de cambio más comunes e importantes, de las cuales podemos ver aquí una animación en este caso en Brasil. Otros cambios en el paisaje, como son las áreas quemadas por incendios forestales, actividades agrícolas y crecimiento urbano, son variables importantes que pueden monitorearse utilizando sensores remotos. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las limitaciones de las observaciones terrestres. Si bien el uso de la teledetección para la biodiversidad tiene muchos beneficios, siempre es importante comprender que hay limitaciones. Los beneficios y las limitaciones pueden variar dependiendo del sensor que se utilice, la región que se esté utilizando y las preguntas que se estén tratando de contestar. El principal desafío que vemos es el equilibrio entre la resolución temporal y la resolución espacial. A menudo los sensores que monitorean una región con mayor frecuencia tienen una resolución baja y los sensores con mayor resolución espacial tienden a tener un tiempo de revisita más prolongado. También hay grandes cantidades de datos con tipos de archivos que son desconocidos. Sin embargo, la barrera para usar estos datos cada vez se está reduciendo un poco más con la proliferación de herramientas fáciles para utilizar en línea, como la que vamos a enseñar en esta capacitación. Finalmente, hay muchos más productos satelitales comerciales disponibles que a menudo brindan una alta resolución espacial, espectral o temporal, pero muchas veces tienen un costo asociado con ellos. Bien, entonces a continuación vamos a discutir algunos satélites y sensores para crear distintas capas de datos de biodiversidad y de ecosistemas. Muchos de ellos los hemos tocado anteriormente en capacitaciones pasadas. Pero siempre es bueno refrescarnos la memoria. Vamos a comenzar con Landsat. Landsat es probablemente el satélite más popular que existe. y estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de él o han utilizado datos de Landsat anteriormente. Landsat se lanzó por primera vez a principios de la década de los 70, a la década del 70 años, de hecho, acaba, cumple 50 años. Y más recientemente, Landsat 9 se lanzó en septiembre del año pasado. Así que tenemos estos datos continuos a una resolución bastante alta, típicamente a alrededor de 30 metros. Lo que es muy útil para examinar el cambio en la superficie terrestre a lo largo del tiempo. Todos estos datos están disponibles de forma gratuita a través de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos, de USGS. Y Landsat es un sensor pasivo que proporciona imágenes ópticas del mismo lugar, en el globo, también de llamado lo que conocemos como el tiempo de revisita, cada 16 días. Entonces, actualmente, con dos Landsat en órbita, Lanzas 8 y 9, es posible obtener una imagen prácticamente cada ocho días. El sensor de Landsat 9 ocupó el lugar de Landsat 7 en órbita, por lo que entonces tenemos una imagen de Landsat 8, y luego ocho días después tenemos una imagen de Landsat 9, sobre la misma ubicación en el planeta. Los nuevos datos de Landsat ahora están disponibles a través de las plataformas de Earth Explorer, de Machine to Machine, y del Landsat Look Viewer. Hay alguna diferencia entre las bandas de los distintos sensores de Landsat que se muestran en esta figura, por lo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de cuando se va a utilizar estos datos, particularmente por periodos largos de tiempo. Landsat es realmente uno de los satélites más prolíficos para monitorear los ecosistemas de la Tierra. Aquí hay una visualización que muestra una ubicación del área en el oeste de Tanzania, donde está trabajando el Instituto de Jane Goodall. Después de centrarse en la región al sureste del Parque Nacional de Gombe, esta visualización que vemos aquí muestra el cambio en la cobertura forestal entre 1972 y 99, y las áreas boscosas que se muestran en tonos verdes, las áreas no boscosas muestran en tonos marrones, o brown. Como se mencionó anteriormente, hay ventajas y desventajas que deben tenerse en cuenta al utilizar los datos de Landsat en un periodo de registro largo y agradable, y la resolución de los datos es más alta que para muchos otros sensores de la NASA. Sin embargo, el tiempo de revisita es aproximadamente cada 16 días, como mencionamos, así que no es bueno para monitorear cosas como incendios activos o inundaciones que pueden pasar en términos temporales mucho menores. Aquí hay otro ejemplo de cómo se usa lanzas para la conservación y la biodiversidad, donde la animación está mostrando cómo las perturbaciones han afectado los bosques, donde los búhos manchados consideran aptos para anidar o para descansar, como lo que se conoce como dormideros. Bien, MODIS, o lo que se conoce en inglés como el Moderate Resolution Imaging Spectrum Radiometer, es otro sensor clave. MODIS está diseñado para medir la dinámica global, a gran escala, en la Tierra, los océanos y en la atmósfera. Volar en dos satélites permite que MODIS capture imágenes de la misma sitio en la Tierra en diferentes momentos del día. Los dos instrumentos, el aqua y el terra, son casi idénticos entre sí, y ambos generan datos diarios, continuos, globales, multiespectrales y multitemporales de la Tierra para conseguir un registro completo de los parámetros de nuestro planeta. La resolución espacial depende del producto que se esté utilizando, pero varía de 250 metros a un kilómetro, y MODIS tiene alrededor de 36 bandas incluidas en el visible y el enfojo cercano, que son excelentes para el mapeo de la vegetación a gran escala y también para obtener datos oceánicos. Al igual que el ANSAT, se deben considerar los detalles del sensor y las imágenes posteriores. El mayor beneficio que tiene MODIS son las imágenes diarias. Si bien los datos de MODIS están disponibles desde el año 2000, las mediciones similares continuarán con un sensor nuevo, conocido como BIRS, que vamos a mencionar dentro de poco. La mayor desventaja que tiene MODIS es la resolución espacial, que es más gruesa, por lo que puede dificultar el mapeo de la dinámica del paisaje en escalas menores. Como les dije, el BIRS, o en inglés se conoce como el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, es similar a MODIS, con algunos aspectos adicionales y actualizados. Los datos de BIRS están disponibles desde el 2012 hasta el presente y tienen una resolución espacial que es ligeramente mejorada para uno de los canales, a 375 metros, y también hay productos a 750 metros disponibles. Los datos de BIRS se pueden utilizar para mapear cambios en la vegetación y anomalías térmicas similares, por lo que es útil para mapear incendios. Los datos de BIRS también se han utilizado ampliamente para cartografiar las luces nocturnas, que se ha utilizado a su vez para cartografiar la población. Al igual que para datos relacionados a la calidad de agua costera y estuarina, como mencionamos en un seminario a final del año pasado, que hicimos una comparación de ambos sensores, y les recomendamos lo vean si están interesados en esos temas. BIRS fue creado para actuar como una transición de los sensores de MODIS que han estado en órbita por más de 20 años. Si bien tanto MODIS como BIRS se pueden utilizar para examinar características similares en la Tierra, existen algunas diferencias notables. Primero lo que mencionamos acerca de la resolución espacial de productos disponibles entre 500, de 375 a 1 kilómetro, y en el caso de MODIS son productos de 375 a 750 metros, en el caso de BIRS, en el caso de MODIS son productos que son un poquito más gruesos. Esto se ilustra aquí en esta imagen, en la parte superior, que muestra la resolución de MODIS a la izquierda y la resolución de BIRS en la derecha. Además, la cobertura espectral es un poco más pequeña, por lo que no obtiene datos tan lejos en las bandas del infrarrojo medio con BIRS, pero eso generalmente no es un problema para el monitoreo de la vegetación. También hay menos bandas, de 36 bandas que tenía MODIS, BIRS tiene 22. BIRS vuela en una órbita un poco más alta, por lo que definitivamente obtiene una cobertura global todos los días, pero, como sucede muchas veces con los sensores ópticos, también puede haber el caso de que haya nubes, y la imagen de un día en particular, pues no sea útil. Tanto BIRS como MODIS tienen una calidad javiométrica y espectral que es comparable, entonces esto nos permite crear una serie de datos de larga duración utilizando ambos conjuntos de datos juntos, para que pueda crear algo como, digamos, un índice de vegetación mejorado, o EBI en inglés, utilizando ambos sensores, y ver cómo eso ha cambiado con el tiempo. Un ejemplo reciente de datos de BIRS proviene de los incendios que arden en Australia. Esta animación a la izquierda muestra las columnas de humo saliendo desde el este de Australia y viajando por todo el mundo prácticamente en amarillo. La imagen de la derecha indica incendios activos desde el 1 de noviembre hasta el 5 de diciembre del año pasado. Otro instrumento que queremos mencionar es el radiómetro avanzado de muy alta resolución, o AVHRR. también se puede utilizar para el monitoreo de ecosistemas. El AVHRR es operado por NOAA y hay múltiples instrumentos a bordo de los satélites POES, o Polar Orbiting Environmental Satellites. La resolución muy alta, entre comillas, es un nombre un poco inapropiado, y esto se debe a que la resolución espacial es en realidad relativamente baja, de alrededor de 1.1 kilómetros. Entonces la resolución muy alta se refiere a la resolución temporal, o los tiempos de revisita. Debido a su alta resolución temporal, como lo es en el caso de Moody's y BIRS que mencionaron anteriormente, el AVHRR se puede utilizar para eventos que cambian rápidamente, como la floración, o incluso cosas como incendios forestales, inundaciones, y hasta erupciones volcánicas. El AVHRR tiene seis bandas espectrales, que incluyen bandas rojas de infrajobos cercanos, infrajobos medios y térmicas. El AVHRR es la columna vertebral del producto de cobertura terrestre global de un kilómetro producido por NOAA, que diferencia los tipos de bosques, pastos, arbustos, tierras de cultivo y agua. La Agencia Espacial Europea también tiene un conjunto de satélites que se pueden utilizar para la biodiversidad. Aquí tenemos dos ejemplos de ellos, el Sentinel-2 y la constelación de satélite Spot. Sentinel-2 es similar a Landsat, con una resolución espacial mejorada, de 10 a 20 metros, para el infrajojo visible y cercano. También tiene un tiempo de revisita más corto, de aproximadamente cinco días, y se está trabajando mucho en la creación de productos armonizados de Landsat y Sentinel, y aquí le estamos incluyendo en esta diapositiva el enlace, si está interesado en obtener más información acerca de estos productos. En el caso de Spot, hay muchos satélites Spot creados por la Agencia Espacial Francesa. Las más utilizadas son las versiones 6 y la versión 7, y los datos de Spot tienen bandas visibles e infrajobos cercanos, y tienen una resolución espacial más alta, de alrededor de 6 metros, con un tiempo de revisita que es bastante frecuente, de dos a tres días. También hay conjuntos de datos de elevación que pueden ser particularmente útiles para identificar las características del paisaje. Desde el 2014, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, o JAXA, ha llevado adelante el proyecto para desarrollar el mapa en tres dimensiones digital global, preciso, que se conoce como el ALOS World 3D, o AW3D, asterisco 1, que cubre las áreas terrestres globales, mediante el uso de alrededor de 3 millones de archivos de escenas adquiridos por el sensor óptico pancromático PRISM, en el satélite de observación terrestre avanzado, que se llama DAIQI, de ALOS, operado desde el 2006 hasta el 2011. El mapa en tres dimensiones digital desarrollado consiste en un modelo de elevación digital, DIM, o un modelo de superficie digital, DSM, que puede representar los terrenos con aproximadamente 5 metros de resolución espacial e imágenes auto-rectificadas de PRISM. También queremos mencionar la emisión topográfica de radar del transbordador espacial, SRTM, SRTM, que proporciona datos de elevación que a menudo se combinan con los datos Aster o Landsat y pueden ser particularmente importantes para el análisis de cogecciones en lo que respecta a los cambios en la elevación. Y por último, queríamos mencionar brevemente el enorme beneficio de usar datos de radar o de apertura sintética, o SAR, para aplicaciones de ecosistemas. Estos datos son particularmente importantes para monitorear la estructura del ecosistema, la principal diferencia entre los datos ópticos y los datos de radar para el mapeo de la cobertura TG3, es que los ópticos son sensibles a las propiedades espectrales de la vegetación y el suelo, mientras que el radar es sensible a la estructura y al contenido de humedad de la superficie terrestre. El radar es esencialmente sensible a la mayor parte de la vegetación o biomasa y la geometría y el contenido de humedad de la vegetación y en el suelo. Un beneficio particular del uso de los datos de SAR es la capacidad de penetrar las nubes y caracterizar el docel y el sotobosque de los bosques. La limitación de los datos de SAR es que solo hay algunas pocas mediciones globales que usan datos SAR y ninguna operada por NASA, pero tenemos algunas misiones próximas para respaldar esto. También tenemos muchas capacitaciones del programa de ARCES de nosotros sobre el uso de datos SAR para distintas aplicaciones, en particular aplicaciones forestales y les aconsejamos que visiten nuestro sistema web para que encuentren más información. Finalmente, como les mencioné, hay otros satélites y sensores que se han utilizado para la conservación y la biodiversidad, pero esto le brinda una descripción general de algunos de los datos y productos más utilizados, lo que hemos hablado hasta ahora. También queríamos señalar brevemente que muchas de las capas disponibles en el Laboratorio de Biodiversidad de la ONU se generaron utilizando datos de teledetección satelital y queríamos enumerar algunos aquí con el sensor utilizado. Aquí hay algunos ejemplos de capas que se han generado usando un satélite o un sensor en particular. Por ejemplo, MODIS se usa comúnmente para productos globales debido a su tiempo de revisita. Por lo tanto, MODIS se ha utilizado para crear el área de quemado, una capa de incendios, una capa de NDVI y la capa de producción primaria bruta. si sigue los enlaces en esta diapositiva va a poder acceder los documentos o portales de datos que explican cómo se fabricó cada uno de los productos. BIERS se utilizó para crear la capa de luces nocturnas que muestra bellamente las regiones urbanas. y se utilizó LANSA 7 para crear la capa de Global Forest Change el cambio forestal global que también está disponible a través de la página de Global Forest Watch. Estos son algunos otros ejemplos de capas derivadas de satélites como lo son el índice de integridad estructural forestal o FSII por sus siglas en inglés que se superpone a un índice de presión humana la huella humana en el índice de condición estructural forestal o FSCI para identificar bosques estructuralmente complejos con baja densidad humana presión que probablemente será más valiosa para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La capa de densidad de carbono también es muy importante para identificar sumideros de carbono a nivel del mundo y se creó utilizando datos de AVHR y de MODIS. Hay algunas capas de datos de cobertura tejestre global que están disponibles a través del sitio web de biodiversidad de la ONU una de las cuales está disponible con una resolución espacial de 10 metros y se generó utilizando datos del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Y finalmente estamos enumerando el modelo de superficie digital global creado a partir de ALOS que mencionamos anteriormente. Así que esto no es una lista exhaustiva son solo algunos ejemplos que para conectar claramente la detección remota satelital con las capas que vamos a encontrar en el laboratorio de biodiversidad de la ONU. También tenga en cuenta que el equipo brindará más información sobre las capas de datos en la segunda parte de estas sesiones intermedias así que estén atentos a la segunda y tercera parte de este seminario. Muy bien ahora tengo el placer el gusto de cederle la palabra a Cassandra Llosa quien va a discutir el marco de política global para la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias muchas gracias Cassandra por participar. Muy buenos días a todos mi nombre es Cassandra Llosa y trabajo como analista de involucramiento de actores claves en el programa mundial sobre naturaleza para el desarrollo del PNUD. A continuación hablaremos del marco político mundial para la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Hemos oído hablar de la increíble gama de vigilancia medioambiental que la NASA puede realizar con sus satélites y sensores pero demos un paso atrás y preguntémonos ¿por qué es importante este trabajo? Permítanme dibujar el panorama empezando por las malas noticias. Las noticias que nos muestran la urgencia de actuar para salvar la naturaleza y afrontar la crisis climática. miremos donde miremos somos testigos del desmoronamiento del planeta. El último informe histórico del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático muestra que debemos actuar esta década para mitigar los efectos catastróficos del cambio climático. En el 2019 el informe sobre biodiversidad equivalente del grupo intergubernamental de expertos sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas afirmó que estamos advirtiendo un declive sin precedentes de la naturaleza con más de un millón de especies amenazadas de extinción. Cada vez más se reconoce que estas dos amenazas para la supervivencia de la vida en la tierra están profundamente interconectadas. Por ejemplo el uso insostenible de la tierra es responsable de más de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ante estos desafíos esenciales e interrelacionados de nuestro tiempo ¿qué estamos haciendo? ¿qué podemos hacer? Y eso vamos a revisar en las siguientes diapositivas. A nivel mundial hemos puesto en marcha potentes marcos políticos internacionales que pueden ayudar a los países a actuar en los temas claves de nuestro tiempo. Estos acuerdos internacionales muchos de los cuales han sido ratificados casi universalmente marcan la pauta para el desarrollo de políticas y planes de acción nacionales y son un medio clave para crear voluntad política. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas adoptada en el 2015 por los estados miembros de la ONU incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible destinados a garantizar el bienestar humano y un planeta sano sin dejar a nadie atrás. La agenda 2030 aborda la sostenibilidad social, económica y medioambiental como algo indivisible. Por otro lado, el convenio sobre la diversidad biológica que cuenta con 196 partes establece las prioridades mundiales para la conservación y el uso sostenible de la naturaleza. Así también tenemos la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 197 partes y el histórico acuerdo de París del 2015 que establecen objetivos globales para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Por último, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, la tercera y última de las llamadas convenciones de río, es el único acuerdo internacional jurídicamente vinculante que relaciona el medioambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra. Esta lista no pretende ser exhaustiva sino llamar su atención sobre algunos de los principales marcos políticos mundiales que incluyen en nuestro trabajo en respuesta a la crisis de la biodiversidad y el clima. Aunque estos marcos políticos globales son relevantes para la agenda de la naturaleza, nos gustaría subrayar que los retos que abordan están muy interconectados entre sí, pero también con nuestros sistemas sociales y económicos. Esto significa que todos los actores de la sociedad y en todos los sectores deben trabajar juntos en la agenda de la naturaleza. Algunas de las áreas de colaboración se muestran en esta diapositiva, incluyendo la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas necesarios para proteger y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Estos acuerdos internacionales que mencioné previamente se traducen en acciones nacionales a través de objetivos nacionales claves y documentos políticos. En lo que respecta al desarrollo sostenible, por ejemplo, el plan de desarrollo nacional de cada país y otras políticas claves ayudarán a definir los pasos a seguir para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Según el convenio sobre la diversidad biológica, las estrategias y planes de acción nacionales en materias de biodiversidad o lo que en las siglas en español se conoce como las E-P-A-N-B, incluyen objetivos nacionales y planes de acción para alcanzarlos. En el ámbito del clima, los países han desarrollado contribuciones determinadas a nivel nacional que son sus compromisos con el Acuerdo de París. Y el RedMAS es un mecanismo para apoyar la reducción de emisiones en la acción forestal que contribuye directamente a los NDCs, estas determinaciones nacionales. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, las partes han establecido sus propios objetivos de neutralidad en la degradación de la tierra. En conjunto, estos compromisos y planes pueden proporcionar un marco sólido desde el cual actuar. Sin embargo, se trata de una obra compleja y difícil. A menudo nos encontramos con que las acciones emprendidas en el marco de cada uno de estos acuerdos están compartimentados entre los distintos ministerios o incluso entre diferentes partes del ministerio. Vemos el mismo patrón en las acciones de las organizaciones intergubernamentales, las ONGs, incluso de la sociedad civil. Entonces, ahí nos preguntamos ¿cómo podemos unir estas diferentes acciones? Empecemos por un ejemplo muy concreto. Una forma eficaz de hacer algo por la naturaleza, el clima y las personas es invertir en acciones a favor de los bosques tropicales. La pérdida de bosques tropicales representa más del 90% de la deforestación mundial y equivale al total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Entonces, las inversiones para detener la deforestación en los países tropicales representan menos del 1.5%, apenas 3.200 millones de dólares del total de 256 mil millones de dólares comprometidos por las instituciones multilaterales y los donantes de los países desarrollados desde el 2010 para mitigar el cambio climático. Cambiar este discurso para apoyar la acción a favor de los bosques tropicales es una de las muchas acciones que entran en la categoría de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, nos podemos detener un momento a definir qué son las soluciones basadas en la naturaleza. En resumen, estas implican la protección, la restauración y el uso sostenible de los bosques, los pastizales y los humedales. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo abordan la crisis de la biodiversidad, sino que también contribuyen a la mitigación del cambio climático y a la adaptación del mismo. Combaten la desertificación y la degradación de la tierra, a su vez que mejoran la seguridad alimentaria y del agua. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha subrayado su importancia crítica y a menudo ya están incluidas en los planes nacionales de biodiversidad y Red Más. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo son una forma clave de vincular los compromisos internacionales y nacionales que acabo de mostrarles, sino que a menudo ya están siendo promovidas a nivel local por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Así que si damos otro ejemplo, si queremos conseguir mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados es necesario triplicar las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional de reducción de emisiones. Mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados centígrados exigiría multiplicar por 5 los compromisos existentes. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden proporcionarnos hasta un tercio de las soluciones para mitigar el cambio climático. El tema aquí es que la acción basada en la naturaleza es poderosa. Invertir en acciones para proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible la naturaleza puede ser beneficioso para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible. Así, bajo el liderazgo del secretario general, el sistema de la ONU se ha comprometido a integrar la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza en nuestro trabajo y en la forma de apoyar a los estados miembros. Las entidades de la ONU se han comprometido colectivamente a contribuir a la implementación del marco global de biodiversidad post-2020 que a su vez nos ayudará a alcanzar el acuerdo de París y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Así, los jefes de las entidades del sistema de la ONU son miembros de la junta de jefes ejecutivos del sistema de la ONU para la coordinación y todos han reconocido la urgencia de actuar. En el marco de este enfoque común de la biodiversidad, el sistema de las Naciones Unidas trabajará conjuntamente a nivel mundial, regional y nacional para respetar los derechos humanos, construir sociedades pacíficas y la estabilidad mundial, al mismo tiempo que acelerar una recuperación económica, ecológica e inclusiva y apoyar la capacidad institucional, la responsabilidad y la justicia, como pueden ver en esta lámina. Así, una dimensión importante es hacer un buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son cruciales para ayudarnos a saber dónde y cómo actuar. Así es que entran los datos espaciales, es decir, los datos proporcionados por los distintos satélites y sensores presentados anteriormente. Los datos espaciales pueden ayudarnos a determinar dónde y cómo tomar medidas eficaces para resolver los principales problemas de nuestro tiempo, los cuales les he explicado anteriormente. también pueden desempeñar un papel importante en el seguimiento de los avances hacia los ambiciosos objetivos internacionales establecidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en la naturaleza. Sin embargo, a través del trabajo del PNUD y de la ONU Medo Ambiente para ayudar a 140 países a cumplir sus compromisos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, hemos visto que la capacidad de los responsables políticos para acceder y utilizar los datos globales varía enormemente. Un análisis que realizamos mostró que un número sorprendentemente pequeño de países utilizaba datos espaciales en sus planes e informes nacionales sobre biodiversidad. Imaginen que soy un responsable político promedio que examina el Plan Nacional de Biodiversidad de mi país para intentar determinar cómo actuar en favor de la naturaleza. En esa tarea encontraré solamente cuatro mapas, uno de los cuales representa los límites políticos de mi país. si recurro al Informe Nacional Oficial sobre el estado de la biodiversidad ya quizás si la cifra aumenta a cinco mapas. Uno de cada tres países no dispondrá de mapas de acción para saber dónde poner en marcha nuevas iniciativas de protección o restauración. Y menos del 4% de los mapas incluidos en estos informes se centran en los servicios de los ecosistemas. Ese vínculo esencial entre el trabajo sobre la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, este análisis a lo largo de esta presentación nos ha mostrado una brecha entre el potencial de los datos espaciales como herramientas claves para guiar una acción eficaz y la capacidad de los gobiernos para utilizarlos realmente. Hoy me complace hablarles de nuestra plataforma UM Biodiversity Lab. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es el UM Biodiversity Lab? El UM Biodiversity Lab es una plataforma gratuita y de código abierto que permite a los responsables de la toma de decisiones acceder a los mejores datos espaciales y herramientas de análisis independientemente de su experiencia SIC. Creamos el UM Biodiversity Lab hace poco más de tres años con el objetivo específico de apoyar a las partes en sus compromisos con el convenio de diversidad biológica centrándonos en el sexto informe nacional del convenio. En el lanzamiento inicial de la plataforma retamos a los países a duplicar el número de sus mapas entre el quinto y el sexto informe nacional y así lo hicieron. Tras la finalización del sexto informe nacional hemos rediseñado completamente el UM Biodiversity Lab basándonos en los comentarios de los usuarios para ofrecer una amplia gama de funcionalidades que apoyen en la planificación la aplicación y el seguimiento del marco mundial de biodiversidad posterior al 2020. Así en octubre del año pasado lanzamos esta versión actualizada del UM Biodiversity Lab 2.0 la que nos complace compartir con ustedes el día de hoy así vamos primero a ver un trailer from the streets of New York City to the heart of the Amazon maps help us understand how our changing planet is affecting our lives maps help us see where nature is thriving and where it is being destroyed spatial data help decision makers put nature at the heart of sustainable development by helping them identify essential ecosystems that help us secure water feed more than avoid natural disasters keep carbon in the ground and sustain more than 2 billion livelihoods we at the United Nations together with our partners are excited to launch the next iteration of the UN biodiversity lab we have updated the UN biodiversity lab with new data and new functions to help decision makers put nature at the heart of development to access more than 400 cutting-edge global data sets including the world's first 10-meter resolution land cover and land use map to explore popular data collections that unlock the power of data on key thematic issues and provide insights on how and where action is needed most to create a secure workspace where you can upload your own data to generate your own insights on the intersection of nature climate and sustainable development to calculate dynamic indicators such as deforestation showing the state of the planet at the click of a button to generate your own powerful maps that can guide local and national action for nature climate and sustainable development Powered by Microsoft's planetary computer and supported by more than 30 data providers the UN Biodiversity Lab provides novel insight that is essential for putting nature at the heart of sustainable development Our goal is to enable everyone to harness the power of data to equip policy makers with powerful tools to make more informed decisions on nature and to be able to monitor the pulse of our planet join us start exploring today unbiodiversity lab dot org bueno ya vimos el trailer y entonces en general si nos detenemos a pensar que hay de nuevo vemos que el principal objetivo de nuestro rediseño era hacer que el UN Biodiversity Lab fuera más fácil de usar e intuitivo para que todo el mundo pudiera utilizar la plataforma con facilidad para ello hemos mejorado el diseño y hemos hecho que la plataforma esté disponible en cinco idiomas que ven ahí inglés francés portugués ruso y español como estamos ahora comunicándonos también reconocemos que es esencial poder compartir datos entre plataformas para ello hemos diseñado el UNBL para que pueda compartir y recibir datos de otras plataformas a través de una API que se conoce como una interfaz de programación de aplicaciones en nuestro rediseño también buscamos mejorar la funcionalidad que estaba en el centro de nuestra oferta y proporcionar nuevas funcionalidades basadas en las peticiones de los usuarios pueden ver la lista completa de actualizaciones y novedades en esta diapositiva muchas de las cuales aparecieron ya en el trailer en las siguientes diapositivas hablaré de cada una de ellas con más detalle en primer lugar nos complace ofrecerle acceso a más de 400 capas de datos espaciales globales nuestro equipo de datos ha ampliado y actualizado nuestra lista de datos en el UNBL 2.0 para garantizarle el acceso a las mejores capas de datos espaciales mundiales sobre biodiversidad cambio climático y desarrollo sostenible todos en su pantalla tienen el QR al cual pueden acceder a la lista de datos en segundo lugar estamos encantados de presentar las colecciones del UN by Diversity Lab desarrolladas en torno a áreas temáticas claves como podemos ver en este demo estas colecciones le ayudan a identificar conjuntos de datos que pueden generar información y orientar las acciones sobre cuestiones claves para la planificación de la conservación y el desarrollo actualmente ofrecemos colecciones sobre áreas protegidas y soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza esperamos desarrollar más colecciones especialmente en torno al marco global de biodiversidad post 2020 en tercer lugar el UN Biodiversity Lab ofrece ahora la posibilidad de calcular medidas e indicadores dinámicos para cualquier país del mundo con solo pulsar un botón aquí ustedes pueden ver un demo para el caso de Colombia proponemos ocho métricas que pueden ver en esta diapositiva y esperamos ampliar esta lista de medidas en el futuro sobre todo para apoyar el cálculo de indicadores globales y nacionales para el marco global de biodiversidad posterior al 2020 en cuarto lugar ahora ofrecemos la posibilidad de crear espacios de trabajo seguros a cualquier actor no comercial estos espacios de trabajo proporcionan un espacio de colaboración protegido con una contraseña en el que se pueden descargar capas de datos nacionales o subnacionales en un depósito seguro y visualizarlas con capas de datos globales también pueden encargar áreas de interés nacional o subnacional como por ejemplo una red de áreas protegidas una provincia en particular y calcular cualquiera de nuestras métricas dinámicas para esa ubicación en quinto lugar también puede crear y estilizar fácilmente sus propios mapas para utilizarlos en documentos políticos planes o productos de comunicación por último nos complace anunciar que este año añadiremos una funcionalidad de prueba de concepto que permitirá a los países identificar las áreas esenciales para el soporte de la vida conocida en sus siglas en inglés como las ELSA en las que la acción para proteger gestionar y restaurar la naturaleza puede contribuir mejor a las prioridades globales inicialmente disponible para tres países y esperamos ampliarlo a todos los países en el futuro así que he dado mucha información sobre la nueva plataforma del UN Biodiversity Lab pero me gustaría tomarme un momento para hacer una pausa y pedirles su opinión para eso vamos a utilizar una encuesta de Menti ustedes tienen ahí el QR si tienen su celular a la mano o en todo caso pueden copiar el link me gustaría preguntarles qué características del UN Biodiversity Lab les interesa más y daré un momento para que todos añadan sus respuestas estamos visualizando la pantalla de mi colega Marjorie quien está compartiendo los resultados del Menti Poll que hemos compartido con ustedes acerca de qué características son las más relevantes para ustedes en la aplicación de los datos espaciales tenemos están respondiendo ya van llegando las respuestas pero en líneas generales parece que es más relevante supervisar el impacto de las intervenciones del proyecto en el que estén trabajando también crear una lista de base de la biodiversidad una línea de base perdón de la biodiversidad desarrollar un plan de acción espacializado seguimos recibiendo algunas respuestas también proporcionar datos casi en tiempo real sobre amenazas como los incendios pero tenemos pues respuestas mayoritarias en la línea de base de la biodiversidad y la supervisión del impacto de las intervenciones del proyecto de todas formas después llegaremos a tener todas las respuestas el link va a quedar abierto muchas gracias y creo que podemos continuar con la presentación por último antes de concluir me gustaría presentarles tres formas sencillas de participar en el UN Biodiversity Lab hoy mismo en primer lugar únete a nuestra lista de correos solo tienes que poner tu dirección de correo electrónico en el chat y te añadiremos inmediatamente a continuación crea una cuenta para acceder a las funciones preferidas como la posibilidad de recordar datos de tu país descargarlos utilizarlos en un SIC de tu oficina y por último ponte en contacto con nosotros hoy mismo para crear tu propio espacio de trabajo ahí estamos dejando el correo electrónico pero antes de terminar sería injusto si no reconociera a todos los increíbles socios del UN Biodiversity Lab que ven en la diapositiva así también a los donantes que hacen posible este proyecto y finalmente a nuestros proveedores de datos we are facing a planetary emergency Ensuring a healthy planet and reimagining development is essential for our very survival. To respond to biodiversity loss, climate change and rising inequality, we must invest in nature, which underpins the Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement. Together, we must create a global safety net by protecting, managing and restoring our Earth. But where and how? Spatial data or maps can provide us with the answer. Today, we generate more data in the blink of an eye than in most of human history combined. But how do we use this data to address our planet's crisis? UN Biodiversity Lab is a special data platform that gives decision makers the ability to measure the pulse of the Earth, enabling more informed policy decisions. Building off the data available through this platform, UNDP is providing communities and governments with special insights to map areas essential for supporting life. Using cutting-edge science, we work with countries to prioritize and map their goals for biodiversity, for climate and for sustainable development. The result, a map of hope that shows where to protect, sustainably manage and restore nature to achieve goals for people and for the planet. By prioritizing where to take action on the ground, governments are reimagining development and putting nature at the center of decision making. Colombia is using its map of hope to create a nature-centered water security plan for its central region, directly benefiting more than 15 million people. Costa Rica is using its map of hope to cool its urban areas with trees, and to decarbonize the economy by increasing carbon sequestration from nature. Kazakhstan is using its map to scale up protected areas, preserve biodiversity, and ensure the sustainable use of natural resources. Uganda is using its map of hope to inform its five-year national development plan and to prevent future disasters from flooding. And Peru is putting nature at the center of its green recovery from COVID-19, with a focus on indigenous peoples. We have 10 years to invest in nature. What we do now will determine the trajectory for the next decade and the next century. Now is the time to act. Join us as we support governments and communities in using spatial data to reimagine development, and to put nature at the heart of sustainable development. U.M. Biodiversity Lab Muchas gracias, entonces, ahora lo que continúa es una sección en donde estudiaremos acerca de tres casos de estudio en el cual se aplica el U.M. Biodiversity Lab. Empezaremos con Susana Rodríguez, quien es investigadora principal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, quien nos va a explicar acerca del U.M. Biodiversity Lab para monitorear la biodiversidad en Colombia. Te escuchamos, Susana. Gracias, Casandra, por la presentación y por la invitación a presentar. Soy investigadora del Instituto Humboldt y para comenzar quisiera simplemente mencionar que el Instituto Humboldt es un instituto de investigación afiliado al Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, cuya principal función es traducir información técnico y científica para la comunidad en general y principalmente los tomadores de decisiones. Voy a hablar brevemente sobre el uso del U.M. Biodiversity Lab en el Humboldt y en particular en tres proyectos claves. El primero es el desarrollo del aplicativo Biotablero que busca, al igual como en el mismo espíritu del U.M. Biodiversity Lab, presentar indicadores y variables que ayuden a describir la biodiversidad a escala nacional y que provean herramientas comparativas y de presentación gráfica para los tomadores de decisiones. Con eso tienen mayor facilidad para describir un área determinada y evaluar la información sobre indicadores y variables. En el transcurso del desarrollo de este aplicativo, cuyas salidas, acá muestro un ejemplo que es la lista roja para diferentes grupos, en el desarrollo de este aplicativo se hizo una evaluación de la información global disponible y de la metodología de esta información para evaluar qué tanto se aplicaban las recomendaciones de la CDB y qué tanto podía ser implementada en Colombia y presentada a través del Biotablero. El UN Biodiversity Lab se convirtió en una fuente de la mayor parte de la información espacial que se evaluó en ese entonces y de la cual salieron algunos indicadores que se presentan ahora en Biotablero. El segundo ejemplo que quiero mostrarles es en el desarrollo de proyectos de planificación sistemática y uno de estos ejemplos es el desarrollo del proyecto ELSA que buscaba de una forma rigurosa hacer un match entre información espacial y políticas públicas a nivel nacional y a través de un algoritmo de planificación sistemática identificar áreas esenciales para la vida. En este caso particular usamos el UN Biodiversity Lab de nuevo para revisar esta información a nivel global y encontrar complementaridad con información a nivel nacional. En particular se usaron el índice de estado estructural de los bosques y la información de carbono aéreo. Estos dos variables también se usaron en otros proyectos de planificación sistemática que buscaban identificar únicamente las áreas que a nivel de conservación complementarían, complementan la red de parques nacionales en Colombia y que le estén apuntando no solo a la conservación de la biodiversidad sino a la producción de servicios ecosistémicos. El tercer ejemplo que quisiera mencionar es la aplicación de metodologías para la descripción de la integridad forestal que se desarrollaron a nivel global por el grupo de Graham en Australia y que nosotros quisimos aplicar para Colombia. En este caso igualmente se utilizó el UN Biodiversity Lab para identificar esas capas de información que proveían información sobre las presiones sobre los bosques y que complementaban la información disponible a nivel nacional. Este proyecto busca en términos generales describir la integridad forestal a nivel del paisaje desde presiones medidas de capas de sensores remotos inferidas a partir de estas e incluyendo la pérdida histórica de conectividad de los bosques. En este caso en particular utilizamos el índice de condición estructural y las capas forestales globales de Hansen. Como pueden ver, la diferencia entre los dos productos, el nacional y el global, el nacional provee una mejor resolución sobre la integridad forestal a escala del paisaje. En últimas, el UN Biodiversity Lab se convierte para el Humboldt en una herramienta en donde rápidamente podemos evaluar la información global disponible y de forma expedita evaluar la metodología para su aplicación en Colombia. En el caso particular del proyecto ELSA, también se ha convertido en un repositorio de información que facilita la comunicación de resultados porque tenemos un espacio ahí en donde podemos presentar los mapas finales del proyecto y todos los insumos espaciales utilizados durante su desarrollo. Bueno, y con esto termino la presentación. Muchísimas gracias y te regreso la vocería, Cassandra. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Y bueno, ahora yo voy a llevar a cabo una presentación elaborada por mi colega Mijaela Dragán Lebovic del IUCN sobre el proyecto ADAPT y cómo utiliza los datos del UN Biodiversity Lab para las acciones de este proyecto. Así que, básicamente, la primera parte de la presentación nos dará una introducción del proyecto ADAPT y la segunda parte se centrará en los datos que utilizamos del UN Biodiversity Lab y cuál es el impacto de estos en el proyecto. Para aquellos que no están muy familiarizados con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que en sus siglas en inglés es IUCN y en adelante me referiré de esa manera, es una organización basada en la afiliación de diferentes miembros tales como estados, gobiernos y agencias gubernamentales, ministerios del ambiente, pero también organizaciones no gubernamentales u organizaciones indígenas. Y trabaja principalmente a través de secretarías, así como de comisiones temáticas centradas en soluciones basadas en la naturaleza o aspectos tales como sociales, económicos, de patrimonio, entre otros. El objetivo de la organización es influir en la política para trabajar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como traer beneficios directos a las personas y la naturaleza. Particularmente el proyecto ADAPT tiene mucho que ver con la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el terreno, por lo cual nos parece clave empezar por definir lo que IUCN entiende por soluciones basadas en la naturaleza. A menudo las definimos como acciones garantizadas o lo que en inglés se conoce como no regret actions, que proporcionan beneficios tanto a las personas como a los efectos de los desastres naturales, tal como figura en la definición de la lámina. Tenemos también aquí algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza. Establecer nuevos bosques, restaurar bosques degradados, la regeneración artificial o reconectar los bosques fragmentados mediante la plantación de rodales mixtos de especies autóctonas, la plantación en pendientes pronunciadas y a lo largo de los cursos de agua para evitar la erosión o recuperarse de ella, otro ejemplo es restaurar los humedales, estableciendo la conectividad hidrológica o los procesos físicos de las cuencas, restablecer los regímenes naturales de inundación, por ejemplo, eliminar presas o barreras, crear humedales. Así pues, para aplicar de forma coherente este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, el IUCN publicó en el 2020 una norma mundial para las soluciones basadas en la naturaleza. Esta norma es una herramienta para el diseño, verificación y monitoreo de la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en el terreno. Dicha norma se desarrolló sobre la base de un proceso consultivo y como pueden ver, actualmente se está llevando a cabo el proceso de certificación completa para esta norma. Entonces, este proyecto es financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional con un valor de contrato actual de alrededor de 2.5 millones de euros y el proyecto tiene una duración de casi 4 años, 3.8 años para ser exactos, y cubre como ámbito geográfico toda la región de los Balcanes Occidentales. Ahí se enlistan los países. Y así, en esta diapositiva lo que podemos observar es la representación de los tres principales pilares de las actividades del proyecto ADAPT. Primero, a los conocimientos y la creación de capacidad política. Luego, a la integración del concepto de soluciones basadas en la naturaleza en los procesos políticos en curso. Y el tercer pilar se refiere a la aplicación y ampliación de este proyecto sobre el terreno. Y es básicamente en estos tres pilares, en cualquiera de las actividades, que se utilizan datos del UN Biodiversity Lab. Ahora, esta diapositiva muestra a lo que el IUCN se refiere cuando habla de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en el campo. En primer lugar, estos proyectos pilotos a los que nos referimos tienen diferentes fases de desarrollo. Uno de ellos es la realización de evaluaciones de base, que implica una serie de estudios socioeconómicos y de género, para establecer una línea de base común y una base de datos de información. Luego pasamos a una segunda fase de desarrollo del proyecto piloto, que se refiere a la definición de los parámetros más técnicos con respecto a las medidas de las soluciones basadas en la naturaleza que se aplicarán sobre el terreno. Después tenemos un sistema de permisos y adquisiciones de bienes y servicios para la última fase, que es básicamente la implementación completa del proyecto piloto sobre el terreno o, mejor dicho, su ejecución. Es en la primera fase de línea de base que se utilizan los datos del UN Biodiversity Lab, que explicaré en las próximas diapositivas. Particularmente acerca de qué datos se utilizan y cómo son utilizados. Entonces, el resultado final de esta fase de línea de base es la producción del informe de evaluación de oportunidades de restauración que lo ven en la lámina con sus siglas en inglés como RUAM. Este reporte se presume de un extenso proceso de recopilación y análisis de datos. Veamos que esto llevó al trabajo en equipo con expertos que aplican el análisis espacial para el proyecto de restauración del paisaje forestal en el terreno. Así que este mapa combina la recopilación de datos con los conocimientos técnicos y además examina los conocimientos locales recogidos a través de la participación de las partes interesadas, incluyendo los procesos de consulta. Y todos estos datos recogidos sirven básicamente para la elaboración de una serie de mapas que además son insumo para el informe de evaluación de oportunidades de restauración que mencioné en la lámina anterior. Así se desarrollaron, por ejemplo, mapas como el de degradación funcional, el mapa de oportunidades, así como el de prioridades para implementar soluciones basadas en la naturaleza en el terreno. Entonces, ¿cuáles son esos datos que se utilizaron del UN Biodiversity Lab? Por ejemplo, aquí tienen el primer mapa, el de la izquierda, se refiere al carbono por encima y por debajo de la tierra, que ha sido principalmente utilizado por expertos de análisis socioeconómico para elaborar el análisis de costo-beneficio del proyecto. Además, otro conjunto de datos que me gustaría mencionarles es el índice de integridad del paisaje forestal, que lo pueden ver en el último mapa de la derecha, que fue muy importante para la producción del mapa de degradación funcional que se elaboró en el proyecto. Ahora bien, en esta diapositiva, lo que pueden ver es lo que en el proyecto se denomina como el camino para desarrollar los escenarios de soluciones basadas en la naturaleza, combinando datos locales, nacionales y globales. Entonces, en el lado izquierdo de su pantalla pueden ver algunas capas de datos elementales, tales como los datos de los deslizamientos de la tierra, o los datos de erosión, o bien datos de las pendientes con diferentes grados de rigidez, también la integración del paisaje forestal, el índice de integridad del paisaje forestal, que el proyecto utilizó a partir del UN Biodiversity Lab. Los mapas han sido analizados por expertos SIG, y se han hecho análisis de superposición. Así, el mapa de degradación indica la oportunidad de restauración y prioridades de paisaje forestal. Así, desde un área extensa, o a miles de kilómetros cuadrados del nivel del municipio, el proyecto logró reducir el área de intervención. Y lo que pueden ver en la parte derecha de la diapositiva son un par de ejemplos de los tipos de medidas de soluciones basadas en la naturaleza que se sugirieron a partir del trabajo de los equipos para ser implementados en el terreno. Estas sugerencias hacen referencia desde la restauración del bosque por la plantación de plantas medicinales y aromáticas, la implementación de medidas de bioingeniería en las áreas que tenían una pendiente muy alta, o, por ejemplo, el establecimiento de medidas silvopastoriles en determinadas zonas. Así, finalmente, para concluir, ahora sobre la importancia de tener disponibles los datos del UN Biodiversity Lab, en esta diapositiva se puede ver los datos que el proyecto utilizó y su impacto. Como he mencionado antes, fue muy importante que los expertos socioeconómicos del proyecto tengan estos datos de carbono de biomasa para calcular las medidas a ejecutar y para que los escenarios mencionados permitan calcular el CO2 evitado por la ejecución de las soluciones basadas en la naturaleza en el territorio. Y lo mismo ocurre con el paisaje forestal, como con el índice de integridad. Era realmente importante contar con esta capa de datos para elaborar el mapa de degradación funcional, porque ese era realmente el modo de establecer el mapa original que luego llegó a calcular las oportunidades de restauración y las áreas potencialmente prioritarias para futuras intervenciones. Para concluir, el IUCN agradece al UN Biodiversity Lab por poner a disposición sus datos a organizaciones de terceros como lo es el IUCN. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora entonces les voy a dar la palabra, la aposta a mis colegas Enrique Paniagua del PNUD y del Ministerio del Ambiente de Costa Rica y a Cornelia Miller del PRIAS Laboratorio que les van a exponer acerca del mapeo de ELSA para la adaptación al cambio climático y cómo es que utilizan los datos del UN Biodiversity Lab. La palabra con ustedes entonces, colegas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Enrique Paniagua y yo soy experto en política pública para PNUD y especialista en adaptación al cambio climático para el Ministerio de Ambiente de Costa Rica y para PNUD. Y me acompaña acá Cornelia Miller. Ella es la directora del Laboratorio PRIAS en Costa Rica que se dedica a observaciones de la Tierra. Vamos a hacer una presentación sobre el proyecto mapeo de ELSA para la adaptación al cambio climático. Bueno, primero es importante tener un marco de referencia sobre qué es ELSA. ELSA es un proyecto del PNUD que se desarrolla desde el 2019 y el Ministerio de Ambiente y el Laboratorio PRIAS son los aliados a nivel nacional. ¿Qué significa ELSA? ELSA significa áreas esenciales para el soporte de la vida. Y estas áreas son aquellas que, de ser conservadas, restauradas o gestionadas sosteniblemente, pueden ofrecer beneficios relacionados a seguridad alimentaria, seguridad hídrica, cambio climático y muchos otros temas. Entonces, el objetivo del proyecto es mapear estas ELSA para promover políticas y toma de decisiones basadas en ciencia. Detrás del proyecto, el objetivo también es sacar a la naturaleza del silo de la conservación, que no todo es desde el trabajo de naturaleza, conservar la naturaleza como tal o la biodiversidad, sino que esto tiene una función para muchas, muchas temáticas, entonces queremos sacarlo de ese silo. ¿Por qué ELSA para la adaptación climática? Entonces, Centroamérica, que es donde se ubica Costa Rica, es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático. Para el 2025, la proyección es que la reconstrucción por impactos climáticos podría representar un 2.5 del PIB del país y esto muy posiblemente aumentará en años futuros. Sabemos que las soluciones basadas en naturaleza pueden ayudar a aumentar la resiliencia entre el cambio climático y de hecho, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica menciona a las soluciones basadas en naturaleza como una línea de acción clave. Entonces, en estos años, específicamente en el 2021, el Ministerio decidió crear el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático para definir las acciones concretas que van a implementar esta política. Entonces, nosotros hemos desarrollado el proyecto ELSA, el mapa ELSA, para informar el desarrollo de este Plan Nacional. Entonces, pasos principales para el desarrollo de ELSA. Esto es muy resumido. El primero es identificar las prioridades nacionales en política pública relacionadas a soluciones basadas en naturaleza. Tenemos tres objetivos muy claros en adaptación que vamos a ver seguidamente con mi compañera Cornelia. Luego de eso, recolectamos las fuentes de datos que están relacionadas a estas prioridades nacionales. Posteriormente, a través de una herramienta web, vamos a combinar las capas de datos con las prioridades políticas para finalmente producir los mapas ELSA. Ahorita los voy a dejar con mi compañera Cornelia, quien les va a explicar un poco más sobre la parte científica del proyecto. Gracias, Enrique. Bueno, como podemos ver en esta lámina, lo que se está definiendo aquí son las prioridades políticas y las capas de datos disponibles. Esto lo tomamos desde el lado de la ciencia para poder desarrollar la herramienta de gestión que pueda atender esas prioridades políticas tan necesarias para el desarrollo del país. Aquí podemos tener, pueden ver escenarios de temperatura media y de lluvia media para Costa Rica hacia el futuro. Y como vemos, va a estar un poco más caliente. Específicamente en esa zona que he escogido, es la zona de Guanacaste. Tenemos varias características como que es un pueblo turístico, como que es patrimonio de la humanidad desde 1999. Es, existe ahí en una de las pocas zonas azules del mundo. Es la cuna del folclor de costarricencia. Y además es muy importante para la seguridad alimentaria del país. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde las observaciones de la Tierra es, mediante el uso de las observaciones de la Tierra, ¿qué acciones basadas en la naturaleza pueden realizarse para adaptarse al cambio climático? Como podemos ver en esta lámina, lo que necesitamos son las capas de datos para poder tener este puente y realizar el trabajo necesario para cumplir con la política que se está estableciendo. Tenemos capas internacionales que se encuentran en el UN Biodiversity Lab, capas nacionales, y también capas provenientes del Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Con todos estos datos, trabajamos para poder realizar la solución que se necesita para el país. Ok. Entonces, luego de sentarnos, las personas de gobierno con las personas en ciencia y expertos, tienen dos grupos. Uno son las zonas, zonas donde se, hay unas que se bloquean porque es el trabajo que ya el país se ha realizado y acciones a ejecutar para dar solución. Y luego tenemos atributos que son las capas específicas que nos van a ayudar a cumplir con los tres objetivos que nos estaba hablando Enrique anteriormente. Y aquí pueden ver el resultado del mapa, donde podemos ver las áreas de protección, restauración, manejo y revertecimiento urbano. El último, este punto, son las áreas protegidas existentes que están, zonas que yo les comentaba, que estaban bloqueadas porque ya es el trabajo que el país ha estado realizando y que en ese aspecto ya tenemos esas zonas protegidas y aseguradas. Continúo adelante con Enrique y muchas gracias. Muchas gracias, Cornelia, por esta explicación sobre cómo se desarrolla la parte científica del proyecto ELSA. Ahora yo quiero hablar rápidamente sobre el impacto del proyecto, cómo nosotros pasamos de la ciencia a la política pública. Entonces, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático nosotros trabajamos con los tomadores de decisión y seis de los objetivos concretos del plan mencionan explícitamente los resultados de ELSA adaptación. Tres de estos objetivos involucran acciones de restauración de ecosistemas. Entonces, hay algo muy concreto en que se está aplicando ya el análisis ELSA y las autoridades específicamente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas están muy interesados en aplicar los resultados de ELSA adaptación en otros procesos de política pública, como por ejemplo la implementación de la Estrategia Nacional de Restauración de Paisajes que por cierto se desarrolla entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. y sabemos que no es como muy usual que estos ministerios en general en el mundo trabajen juntos, así que esto es magnífico. También se quiere utilizar para la implementación de la Estrategia Red, para el Programa de Pago por Servicios Ambientales, para el Programa Nacional de Humedales y para el Programa Costa Rica por Siempre. Entonces, estamos muy felices de que los resultados estén teniendo tanto impacto en la política pública del país. Bueno, esto sería. Muchísimas gracias de parte de Cornelia y de parte mía. Espero que haya sido de su agrado la presentación, que les haya interesado el tema y que esto los inspire a tener nuevas ideas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cassandra, por toda esa información tan valiosa. Muchas gracias por tu participación y tu disponibilidad. Ahora, como recordatorio, aquí está la información de contacto, la información mía, la información de Amber, la información de algunos de nuestros colegas también del UNDP, Annie Birgin y D-San. Y puede encontrar toda la información sobre esta capacitación, incluyendo los enlaces para descargar los materiales en el sitio web que estamos mostrando también aquí en pantalla. Y, por favor, revise las muchas otras capacitaciones que tenemos de ARCEP, siempre disponibles. Y también los alentamos a que nos siga en Twitter para que se mantenga informado acerca de capacitaciones futuras y eventos futuros. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos por haber participado en el día de hoy. Vamos, entonces, a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Juan. Y ahora mi colega Marjorie está compartiendo con ustedes los resultados de qué país nos acompaña el día de hoy. Tenemos en su mayoría de México, Chile, Honduras, Ecuador. También tenemos que nos acompañan desde España. Bueno, yo estoy aquí en Perú, Argentina, Bolivia. Qué gusto. Entonces, ahora sabiendo, pues, desde dónde nos acompañan, podemos, Juan, si te parece, pasar a revisar las preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de esta sesión. Saludos, Cassandra. Sí, cómo no. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, Brock, if you can. Ah, there is. Ok. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por participar en el día de hoy. Muy buena audiencia. Y tenemos unas preguntas muy, muy interesantes. Podemos empezar aquí, entonces, con la pregunta número uno, question number one, que dice, ¿qué aplicación es buena para la población de especies de vida silvestre? Esta fue una pregunta que nos hicieron en la versión inglés y queríamos compartirla también acá con nuestros amigos y colegas ahora en la sesión en español porque la encontramos muy pertinente. y voy a pasar a leer la respuesta. Contar especies específicas es un desafío con, particularmente con datos de teledetección, ¿verdad? Con conversación remota por las limitaciones particulares que hay en cuanto a, en cuanto a la resolución espacial. Sin embargo, los datos satelitales se pueden utilizar junto con otros datos terrestres para monitorear, entonces, el hábitat de esas especies. Y, por ejemplo, los datos de Landsat y de MODIS se pueden usar para examinar, digamos, la salud o la fenología de la vegetación usando distintos tipos de índices, como, por ejemplo, uno de los más usados es el índice de vegetación de la diferencia normalizada. Lanzas también se puede utilizar para crear mapas de cobertura terrestre, cambios en la cobertura terrestre también, con tipos específicos para el área, que pueden estar relacionados, entonces, con ciertas especies de interés, dependiendo de la pregunta que tenga el investigador. También se pueden observar cosas como el cambio a lo largo del tiempo, de degradación forestal, que se puede modificar cuándo y dónde ocurren ciertas especies. Y nosotros, en el caso de ARCET, hicimos hace varios años atrás un seminario que es específico acerca de cómo obtener los cálculos para NDVI, o índice de vegetación diferenciada normalizada. Y también le ponemos aquí, le incluimos el enlace de un seminario que hicimos recientemente en cuanto al modelaje de la distribución de especies utilizando percepción remota, también para que lo tienen accesible y puedan, entonces, ver ese seminario. Vamos a la pregunta número 2, question number 2. ¿Es posible comparar entre distintos años en un terreno en particular, o si es posible también comparar áreas de diferentes años, superponiendo las imágenes, Cassandra? Esto depende, Juan, realmente del conjunto de datos, y de si está disponible múltiples puntos en el tiempo. Algunos datos sí están disponibles en el UN BioDiversity Lab, teniendo puntos múltiples de tiempo. Por ejemplo, tenemos el índice de vegetación mejorado, la cobertura forestal, la huella humana, la cobertura del uso del suelo, que incluso lo vimos en la presentación que hicimos del laboratorio. Por ejemplo, aquí pueden ver, hemos copiado un enlace del índice de vegetación mejorado para Colombia, y pueden seleccionar el año de su interés. También copiamos la pregunta en inglés para referencia general. Ok, muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a la pregunta número 3, question number 3. Los videos que presentamos, particularmente ahí me impresionaron muchísimo, y me imagino que muchos de nuestra audiencia también, y por eso están pidiendo cómo pueden tener acceso a los enlaces a estos videos. Me alegro, sí, ya por eso hemos copiado los enlaces, y también nuestro colega Brock lo está copiando en el chat. Perfecto, perfecto. Bien, pregunta número 4, question number 4. ¿Cómo puede un país añadir sus propios datos a la plataforma del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU? Sí, nosotros contamos con espacios seguros, privados, en donde pueden depositar sus datos, está protegido con una contraseña, pueden visualizarlo en combinación con otras capas de datos globales, pueden invitar a colegas a colaborar, calcular indicadores dinámicos para un área de interés subnacional o transfronteriza, ahí pueden insertar los shapefiles que requieran, y pueden ustedes obtener más información e incluso solicitar nuestros espacios de trabajo en el link que está copiando Brock con ustedes, e incluso tenemos mucho más detalles sobre esto en la sesión 3 de este curso intermedio, y en la segunda sesión avanzada. Muy bien, perfecto. Así que pendientes a esas dos secciones para más detalles. Pregunta número 5, entonces, tenemos aquí los datos de carbono por encima del suelo. ¿Desde qué años son? Sí, bueno, Juan, como hemos puesto ahí, el Joven Biodiversity Lab dispone de varias capas de carbono del suelo, estamos copiando el link de acceso donde ustedes pueden entrar al mapa del Joven Biodiversity Lab, y haciendo clic en capas pueden ustedes escribir en inglés soil carbon para filtrar y recibir acceso a esa información. Una vez que haya activado cualquiera de las capas en el mapa, haga clic en el botón y que le va a figurar de la leyenda para encontrar estos metadatos, incluido el año, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, tenemos la capa de datos del carbono orgánico global del suelo, que en sus siglas es conocido como GLOSIS de la FAO, eso se publicó en el año 2019. En nuestra próxima sesión de la semana que viene, vamos a entrar a mayor detalle acerca de los datos y las capas de datos que tienen ustedes disponibles en el Joven Biodiversity Lab, Juan. Perfecto, perfecto. Bien, vamos entonces a la pregunta número 6. Question number 6. ¿Se pueden recortar y descargar los datos de un área específica de interés, o todos los análisis tienen que hacerse a través de la interfase del laboratorio de biodiversidad de la ONU? Sí, el Joven Biodiversity Lab ofrece la posibilidad de recortar las capas rasterizadas de interés para su país y descargarlas para utilizarlas offline, ¿no? en el SIC de su escritorio, siempre que lo permita el proveedor de datos originales. Queremos aclarar que esta función se está actualizando en estos momentos y volverá a estar disponible a la brevedad. También puede utilizarse para acceder directamente a conjuntos de datos globales completos del proveedor de datos original y sobre esto vamos a nuevamente trabajar la siguiente semana e incluso en la sesión avanzada, en la primera sesión avanzada. Muy bien, muy bien. Ok, así que pendiente también a la semana que viene y a la primera sesión avanzada, aquellos que se registraron. Vamos a ver, entonces, pregunta número 7, question number 7. ¿Cuál fue el método de validación de las coberturas del laboratorio de biodiversidad de la ONU? Asimismo, ¿cuál es la resolución espacial de las coberturas raster? Sí, bueno, sobre esto también nos han apoyado del PNUMA y el WCMC para poder responder, ¿no? Nos comentan que se han adoptado distintos criterios para ayudar a identificar y conservar las mejores capas de datos disponibles con el fin de permitir análisis e informes más racionalizados y estandarizados. Estos criterios de selección situarán los datos en uno de los tres niveles y tendrán en cuenta aspectos como la relevancia para la elaboración de políticas y la toma de decisiones, la accesibilidad, la transparencia, la cobertura geográfica. Este sistema escalonado tiene como único objetivo ayudar al desarrollo y la implementación de conjuntos de datos globales que sean adecuados para apoyar el progreso hacia la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, así como los objetivos emergentes del marco global de biodiversidad post-2020 y los objetivos globales relacionados, algunos de los cuales incluso expusimos el día de hoy en el marco político al inicio de esta sesión. Los criterios propuestos pueden consultarse en el link que les está compartiendo también Brock y también les estamos copiando el correo de nuestra colega del UNEP del WCMC y bueno, nosotros siempre buscamos mejoras en nuestros datos, así que si usted cree que hay algún dato en una primera revisión, yo creo que esto incluso, Juan, vamos a tener mayor feedback en las siguientes sesiones, pero si desde ahora quieren ir copiando también esta información, pueden darnos su retroalimentación a través del formulario que va a copiar en el chat Brock y que cuentan ustedes en esta lámina y también en el correo, ¿no?, de soporte al UN by Diversity Lab. Y bueno, olvidaba también comentar, ¿no?, una nota adicional que la escala es específica del conjunto de datos de interés, así que el UN by Diversity Lab alberga algunos conjuntos de datos rasterizados que tienen una escala tan fina como 10 metros en el caso de algunas capas de la cubierta terrestre. En general, muchos conjuntos de datos se derivan de los datos de lanzas que expuso Juan de la NASA y por tanto son de 30 metros. Otros conjuntos de datos vectoriales como la base de datos mundial sobre áreas protegidas, que se compone de polígonos de áreas protegidas obtenidas a nivel nacional, pueden utilizarse a escala global en combinación con áreas protegidas nacionales de otros lugares. La precisión de los límites de las áreas protegidas y de conjuntos de datos como este puede diferir de un proveedor a otro y de un lugar a otro, por lo que es más difícil aplicar la escala de un conjunto de datos de este tipo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, hay una pregunta que creo que estaba relacionada al material que presentó Cornelia, que preguntan que es una zona azul, particularmente por la presentación que se hizo de Costa Rica, así que le podemos pasar la información a ella quizás y entonces que nos pueda aclarar y para el documento final pues lo podemos incluir aquí por si acaso. Claro que sí. Ok, vamos entonces aquí. Yo voy a, vamos, creo que vamos a, esta es la última que vamos a hacer en el día de hoy. Hay algunas otras preguntas, pero por la limitación de tiempo, pues vamos a contestar esta última pregunta, pero no se preocupen porque las otras preguntas que nos han puesto en el chat, de todas formas en el documento final van a estar contestadas también, para beneficio de todos ustedes. Así que la pregunta número nueve, ¿dónde para, dónde va a escoger, escoger para, dónde restaurar se evalúa, bajo qué factores y si incluye en zonas de riesgo? Claro que sí. La identificación de las zonas prioritarias de restauración se basa en la optimización de ELSA, que es el mapeo de áreas esenciales para el soporte de la vida, que tiene en cuenta varios factores. Aquí se detallan tres de estos, zonas del país en las que la restauración podría ser posible, esto se basa en las definiciones nacionales de restauración, y también tenemos las condilaciones otorgadas a los conjuntos de datos que trazan diversas prioridades nacionales, relacionadas con la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica que hemos visto ahora, se trataba principalmente de conjuntos de datos nacionales, que se utilizaron para cartografiar valores relacionados con la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el bienestar humano. Y por último, otro factor es el impacto estimado de la restauración para lograr las prioridades políticas. Ustedes pueden tener mayor información acerca del enfoque utilizado en el proyecto del mapeo de áreas esenciales para el soporte a la vida, que en sus siglas en inglés es ELSA, en el siguiente folleto y página web que compartiremos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, Cassandra, por toda esa información tan valiosa. E igualmente, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros participantes y de todos nuestros colegas que contribuyeron a esta primera sesión, presentando los distintos casos de estudio y otros datos. Así que muchas gracias a todos ustedes. De nuevo, las preguntas que faltaron por contestar por limitación de tiempo las vamos a contestar en el documento final de preguntas y respuestas que van a tener disponibles en los próximos días en la página web del curso. Y entonces, sin nada más por el momento, de nuevo, muchas gracias, Cassandra. Y nos veremos entonces la próxima semana en la segunda parte de este seminario acerca del Laboratorio de Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima semana. Cómo no. Que tengan excelente día. Gracias. 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 Gracias.